La vida me parece aburrida Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor Y temonos ya la careta, ya sin fingir, nada que ocultar, de cualquier forma, de cualquier forma en la tumba estarás Él dice que algo he perdido, yo digo que algo gané, quizás un sueño o alguna foto que quite de la pared Toda tu vida me parece a tu vida Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor Pintiendo, actuando, gritando, reprimiendo y subornando Perdone usted, perdone usted, no volverá a suceder Perdiendo el tiempo, haciendo tonterías, pidiendo necesitar un futuro a Navidad Mira, mía, diste, no rester funktioniert Para la cabeza y el dolor Perdone usted, noviembre,Melip Mode打 Perdone usted, no volverá a suceder Perdone usted, no vermembre, Grupo y suропa Toma la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Toda tu vida me parece aburrida Toda tu vida me parece aburrida